Saludcito para toda la raza que está pesteando, plebe En tu ni apegue con las plebes porque el bando era carita De piel blanca y pelo rubio con la esencia de un artista El príncipe de los capos decía, por Vicente soy capaz de dar la vida Si en culichi veían las cachas del maico, le eran del güero bastida Cuando se ponía el sombrero, le daba por ti al caballo Con el sol de la flamora, bonito bailaba el guapo Si la piedra la empezaba en ensalado, el güeyito la terminaba en peñasco Casi nada era gente de Vicente, de Meli y de Gonzalo De José Miguel le pusieron y la brinda le decían Las operas del rey tronaban cada vez que se ofrecían Y cuando se ofrecía de inmediato, los ponía a bailar con la de Michael Jackson Ni tan santo, ni tan diablo, en la vida del güerito le relató Donde quiera que llegaba, era bien visto por todos Con pocos, cientos de amigos y el doble laboratorio De los mentes deportivos de carreras, por las calles de la Loma Rodríguez El nueve traía siempre de copiloto a las muchachas más bellas Una bala solitaria le arrebataba la vida El quinto ramón de rosas le adornaron su partida El príncipe dejó buenos recuerdos y esa super sigue tronando en el cielo Todavía con cariño en Culiacán, todos recuerdan al güero Como todo en la vida tiene que cumplir un ciclo Un paso rojo con tristín, solo se quedó servido A las fiestas de los chapitos caía, por los menores seguro era amanecida La gris de la punta interior, sus datos formaron que leña su pastida ¡Fierro, planes! ¡Ánimo! ¡Hay otro! ¡Ánimo, viejones! ¡Arriba, Juliacán! ¡Arriba, Cabor, de Sonora! ¡Arriba, Cabor!